¿Cómo se llama el animal? ¿Qué se pareció a una llama? ¡Una llama! ¡Qué rata! Si yo fuera el presidente de Perú, pondría una llama. El ave nacional de Perú es... ¡El cuervo! ¡Una llama con alas! Se están desuscribiendo todos los peruanos. Ah, no, yo también sabía que... Sí, no, la cagué. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes. Yo soy Santi Maggi. Y yo, brother, soy Sebas Maggi. Bueno, brother, te preguntarás... ¿Qué hay en el cajón del destino el día de hoy? Hoy sí hay cosas en el cajón. Brother, brilla mucho, brother. Así es, brother, sacalo con cuidado. ¡Oh, my God! Esta la reconozco de inmediato. ¿Sí? ¿La has probado? No me digas que estos son dulces peruanos. ¡Oh, maracuyaza vernero! La verdad es que yo tampoco sé qué vamos a probar hoy. Estos dulces me los trajo una seguidora de Perú que vino a Colombia. Ella se llama Lian. Muchas gracias, Lian, si estás viendo este video, por traernos estos dulcecitos. Así es, brother. Hoy vamos a probar dulces de Perú. Empezar el día con esto me encanta, brother. Brother, nada más fit que unas morochas de chocolate. O los Chocobum. O los famosísimos Casino Sabor, man. O los indigualables Mogul. Entonces, pues, así la dinámica va a ser muy fácil. Pero si estás listo, ¡empecemos! Prepárense porque hoy vamos a probar dulces de Perú. Tenemos acá varios dulces y Clarita, que nos acompaña detrás de la cámara de bastidores, pero para una serie de preguntas sobre la cultura peruana. ¿Qué es la chilena? ¿Qué te parece si primero conocemos los productos? ¿Te parece? ¿Está bien? ¿Qué tenemos por ahí, bro? Pícaras. Las famosas pícaras. ¿Famosas? No sé. Para mí todo es famoso. Ok. Estas contienen dos sabores. Son como rosquillas, por lo que veo. Como galletitas en forma de donut. También están los Casino. Oye, menta. Sí, eso es muy raro porque mira que este creo que también es de sabor menta. Ay, mira que acá también tienen los simbolitos de alta azúcar y todo eso. Por acá tenemos las morochas, que son de chocolate, como chips de chocolate pareciera, ¿no? Y estas son como de uva. Choco boom dice... Choco bam, 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 bam. Galletas con cobertura sabor a chocolate. Tenemos las FILED. 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 O en España dirían... FILED. FILED. Doña Pepa. Es porque trae pepitas y está Doña Pepa dibujada. ¿Cuál es Doña Pepa? Re chéreo, ya Pepa me encanta. Bueno, por aquí tenemos dos chocolates que son princesa. Yo me siento toda una princesa, Aurora, yo no sé. Ok, tenemos triángulo. Triángulo. Triángulo play. Es un triángulo play. Es como chocolate pareciera, ¿no? Siento que es un cubo. Debe ser una magia de mercadeo. Bueno, sublime bombón, uva bombón, ole ole. Ole, esa me suena como español. Español. Ole ole. Sabor a vainilla. Y por último tenemos los... Famosísimos. Mogul. Eso me parece como una goma colombiana. Moguls. Moguls. Sangre sucia. Bueno, brother, y en el departamento de bebidas tenemos la famosísima Inca Cola que... Ya la he probado, brother. ¿Y tú la has probado? Yo nunca la he probado. ¡No! No, y me derrito por probar esto. Brother, es espectacular. ¿Sí? ¿Es rica? Y por este lado tenemos... Chilcano. Chilcano Bar. Como un cóctel de maracuja. Bueno, brother, si estamos listos, empecemos con la primera ronda. Primera ronda. Igual. Sí, el que responda bien tiene derecho a probar y el otro no. Correcto. Me gustó eso. O sea, pues no me gustó mucho, pero me parece lo más justo. Está bien. Empecemos facilito dibujando la bandera de Perú. Oh, my God. ¿Tienes color morado? Ya la visualicen. ¿Hay verde? No, yo porque siempre tengo un problema con los... Brother, ¿yo voy también? ¿Sí? Creo que es la mejor bandera que he pintado en mi vida. Píntame. Me dije yo al pintor. Clarita, tú nos dices cuánto tiempo, ¿no? Juan, el primero que termine. Estoy haciendo dibujitos. ¿Ya acabaste? Listo. Tres, dos, uno. A ver. Déjame ver si... Yo solo espero no haberme equivocado en el orden de las barras. Ay, juepucha. No sé cómo será el himno. A mí se me olvidó lo que había en el medio. Pensé que era sin nada. Y sí, efectivamente tienen algo en el medio. Son como unas ramitas. Uy, brother, no sabes lo que yo sufrí. No me acordaba si era así o así. Clarita, por favor, pues... Oh, my God. Miren. O sea, prácticamente ondean. Y mira, acá está una llama peruana en todo su esplendor. Están a punto de presenciar un lenguaje antiguo entre dos especies. El que vio Thor entenderá. Qué estupidez, ¿cómo voy a perderse el punto más fácil? No, era el más fácil. A mí me costó mucho. Pero si eres sanas, ¿pero qué significa lo que hay en el medio? Es muy fácil, brother. Tan fácil que lo deberías saber. Y lo voy a admitir. Y voy a admitirlo porque tú lo deberías saber, brother. Voy a dejar esta linda llama por acá para que pueda pastar tranquila. Mientras... Bueno, brother, te preguntarás, ¿qué voy a escoger? Es mejor que escojas lo que quieres, por tu bien. O sea, no voy a perder el tiempo. Voy a de una vez a probar este manjar de los dioses. ¿Inca cola será porque es inca? O sea, ¿sí le pondrán ese nombre? Debe ser, ¿no? Supongo que sí. Y además que sí, solo se consigue en Perú. Bueno, vamos a hacer acá un pequeño review de Inca cola. Sin azúcar y tiene acá como unos dibujitos incas. Y dice gran sabor, sin calorías. Bueno, brother, procedamos a abrirlo. Me ayuda a saber. Es como la, supongo yo, ¿no? La colombiana. Claro. Que solo la venden acá, obviamente. O sea, la puedes oler, pero no probar. Uy, es muy rica. No, pero yo ya la he probado. Me da tristeza porque me gusta mucho. Uy, huele muy rico. Sí, es muy rica. Huele como a dulcecito, como a... Me da la... Y se me da cierta la boca. ¡No! Muy rica. La voy a dejar acá para poder disfrutarla durante todo el video. Espérate, no, estamos así. El sonido que hacemos es como de una cabra. De una cabra, sí. Y el verón son las llamas. Son las llamas. Es todo mal con el chiste. Es un sabor dulcecito, pero me gusta más ese el aroma que hay. Es un aroma como frutaloso. ¿Brutaloso? Frutoso. Del 1 al 10 le pondría un 10 porque es una bebida muy autóctona. Quitemos como la barrera del extranjero que dice, wow, qué increíble. Me gusta. La venden aquí toda la vida, la han vivido, la han vendido acá. Listo. Me parece un poco dulce para mi gusto. O sea, yo soy un poco... Ya le he bajado a los dulces, entonces creo que es un poquito dulce, pero me gusta el aroma que tiene. Entonces le daría un 8. Y a la colombiana... No, estoy de acuerdo, brother. El sabor de la colombiana es espectacular. Y el 1 al 10 a la colombiana, ¿cuánto le das? Un poquito de limón y cerveza. Brother, ¿cuánto le das a la colombiana? A la colombiana le doy un 9. O sea, ¿te gusta más la colombiana que la inca? No, 8. O sea, ¿te gustan igual? Están así. Porque son dos bebidas como muy autóctonas. Pero bueno, brother, lo más importante es que vamos 1-0. Sebas probó una espectacular inca cola de Perú traída directamente desde las regiones más altas de Machu Picchu. 1-0, brother. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Siguiente pregunta, Clarita. Empezamos muy bien este video. Le voy a poner un sonido que es de un animal y van a decir qué animal es. ¡Llamo! ¿Qué rayos es eso? Parece un murciélago. Es un cuy peruano. Ponle play otra vez. Parece un marrano. No, tengo otro, a ver. ¡Es una silva de las que hace así! Una silva de las que hace así. Bueno, ya que nos lo adivinaron con el sonido, pistos del animal. No, pues si estamos hablando de Perú, yo me tiraría por una llama. No, las llamas no son así, perdiste. No son tan fáciles, bueno. Ok. Pueden llegar a vivir 25 años. Una tortuga. Estas viven 150 años, algo así. Pero era una tortuga. Porque murió joven. Enferma. ¿Qué más? Escupe, pero... Escupe fuego. Se siente amenazado. ¿Es una llama peruana? No. Es un... Manatí. No, escupe, los que escupen es... Un burro. No. Un hierro. No. Es un animal muy parecido a una llama. Es un... Es un futbolista. ¡Me llama! No. ¿Qué? Lama, la más llama en inglés. ¿Cómo se llama el animal? ¿Qué se parece a una llama? ¡Una llama! ¿Qué te pasa? ¿Qué te digo? O sea, ¿cómo se llaman las llamas? Las llamas. Hay un animal que se parece a las llamas. A ver, otra pista. Su lana es resistente al agua. ¡Una oveja! ¿Una qué? Oveja. Le entendí una oveja y yo... ¿Qué? ¿Es resistente al qué? Al agua. ¿Ah, es hipermeable? Espérate, hay una... ¿Cómo se llama el de... El emperador Cusco? Una llama. ¿Es una llama? Hay un animal que es muy parecido a una llama. Sí. ¿Cómo se llama ese animal? Pero es que no lo hubiera dicho hace media hora, brother. Es una llama y un huevo. ¡Pucha! ¿Cómo se llama? La lana de este animal vale muchísimo. ¡Alpaca! ¡Vuelve! No sabía. Nunca le hubiera pegado. Sí, son muy parecidas. Las llamas y las alpacas. Entonces yo dije, si no es una llama... ¿No sabía en Perú hay alpacas? ¿Pero qué tiene que ver eso con Perú? Que viven en Perú. Hay alpacas en Perú. O sea, en Colombia no hay alpacas. Yo busqué y decía como las alpacas son de tal lado, pero al final los incas como que las domesticaron y se ven muchas en esta región. Bueno, brother, lo más interesante es que me tomaré con mi inca cola algo por acá que tú quieras probar. ¿Qué te gustaría probar? A ver, creo que me gustaría mucho probar. Vamos a probar el triángulo de las Bermudas. Este es un triángulo que no parece triángulo. Ah, mira, es como una pirámide. La pirámide inca. Es una pirámide, pero no sé por qué se llama la triángula. ¡Uy, no! Me parto la boca. No, 100% chocolate. Es rico, pero es un chocolate. Chocolate normal. Normal. Es muy parecido al dolero. ¿Cuánto vamos, Clarita, por favor? 2-0. El chocolate no me duele tanto si me dices que es normal. La inca cola sí estoy que la pruebo hace rato. Bueno, brother, 2-0. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Clarita, sorprendenos una pregunta. Listo. ¿A qué altura se encuentra Machu Picchu? El que esté más cerca. Uh-huh. Brother, adelante, por favor. No, brother. Adelante, por favor. Escribámoslo en algún lado. En la hoja. ¡Listo! Tres. Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Tres, dos, uno. Cuatro mil ciento cincuenta y tres. Tres mil ciento veinticinco. ¿Por qué hiciste esa aproximación? ¿No? ¿No sabes? No, ni idea. No, pues yo dije, más o menos debe ser como mucho más de Bogotá. Y Bogotá estamos a dos mil seiscientos. Pues yo dije, mucho más alto. ¿Y por qué creías que es mucho más alto? Pues porque, por ejemplo, Paul y si me abro que estuvieron allá, dijeron que les costó muchísimo subir, que era una montaña re alta y tal. ¡Larita! Muy bien, Santi. ¿Segura? ¿Cuánto es? Dos mil cuatrocientos treinta. ¿O sea, está más abajo que Bogotá? O sea, Machu Picchu no es tan alto. Uh-huh. O sea, les costó, fue porque son... Muy débiles. Muy débiles. No mentiras, de pronto era subiendo a Cusco y yo me equivoqué. Bueno, brother, ¿cuál te gustaría probar? Bueno, aprovechando que dijiste que querías compartir este, yo no. Uy, qué rata. Qué rata. Uy, qué rata, Santiago. No vale reírme por el ejercicio. Ay, no. Es que apenas tú lo dijiste, no, este lo quiero compartir yo. Necesito ganar el señor. Necesito ganar. Serás mío. Solo un poquito. Además que este salió del alma, güey, qué rata. Sí. Salió del alma. Uy, se ve. Se ve muy rico, se ve muy rico. Yo me parecí, dije, bueno, aprólo con mi mamita. Yo creo que es el más rico que el Inca-Cola, que el triángulo. Obvio. Obvio. Ok, espérate, a ver. Ah, es que son dos. Le voy a mandar el mordisco. Oh, guau. ¡Dale! Es galleta con chocolate. ¿Como un mawaffer, más o menos? El mejor. El mejor, dude. Espérate, sin modelo. No te estoy doyendo. Está espectacular. De 1 a 10, ¿cuánto le pondrías? 10. Lo voy a comparar con cosas de acá, ¿para qué? Para que sea aterrizable. A ver, es una galleta cubierta de chocolate y el chocolate está cubierto de... Pepitas como esas de los que le ponen a los helados. Exacto. Entonces, es muy crispy, muy crunch, muy crocante. Y es un dulce suave, no es... No es pagante. No, o sea, es un dulce perfecto. Tal como me gusta. Es un dulce perfecto. Si lo comparo tal vez con una waffer. Uy, no puede ser, bro. Yo soy amante de las waffer. Yo también. Bueno, brother. 2-1. Ahora sí, siguiente ronda. Siguiente ronda. ¿Hay otro que quieras compartir? No, ya. Creo que mantendré mis deseos ocultos por ahora. Clarita. Siguiente. Los objetos del escudo de Perú son... No sé si la cornucopía alcanza a estar presente. Yo dudaría que no estuviera. ¿La qué? La cornucopía. La fotocopía. No podría yo dibujar el escudo de Colombia. No. O sea, no tengo ni idea... ¿Qué hay? ...de qué hay en el escudo de Colombia. No, además que hay como un cono dorado que no sé qué es. Es como un conito así, como tirado. Y hay un cóndor, ¿no? Un cóndor, sí, el cóndor, que es el pajarito que está arriba. Perdón. O sea, los peruanos no nos deben estar odiando, pero es que... No, es... Si me hago el análisis en Colombia, tampoco estoy seguro. De memoria, yo no sabría qué hacer. Bueno, brother. 1, 2, 3, 6. Muy bien, Santi. Obvio, tiene... O sea, ¿la llama no hace parte de la bandera? No. No, es que si yo decía era muy fictique... No, yo sí lo hubiera puesto. Si yo fuera peruana. Si yo fuera el presidente, Perú pondría una llama. Está la vicuña, que es un animalito igual a las llamas. ¡Ay! ¡Ay, re bonito! ¿Ah, es como un venadito? Es muy bonito. Vicuña, bonito. Bueno, ¿qué tiene? Una vicuña, un árbol de... De quina. Árbol de quina. ¿Y? Y la cornucopia. ¿Y qué es eso? ¿Cornucopia suena como a un cuerno? Esto es la cornucopia. ¡Ay, eso es lo que hay en el escudo de Colombia! Es como un cuernito. Como un cuernito. Y muéstramelo, ahora muéstranos el escudo de Perú. ¡Ay, qué lindo! Me gusta que esté el animalito ahí. El ciervo. Me encanta. Bueno, brother, ¡dos, dos! Ahora, tengo que ser inteligente y saber qué es lo que quieres probar para no permitir que lo pruebes. ¿Cuál de los dos? Ah, ¿cómo así? ¿No? No, hay uno y uno. Es como, ¡ay, yo pruebo este, pero tú sí puedes probar este! No, porque es que se va a venir a lo mismo. Estos son sabores distintos. O sea, esto va a ser para dos rondas aparte. Sí, claro. ¿Cuál quieres? Las princesas. Pero entonces canta, por favor. Somos las divinas, de verdad. ¡Libre soy! Me va a comer. Ok, es un chocolate relleno de chocolate. ¿Será que es crema de maní? Bueno, veamos por qué rayos se llama princesa. No, a ver. ¿Será que cada vez que lo muerdo... Mi brazo... 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 Si son de Perú y saben por qué se llama Sol... Déjenme en los comentarios. Bueno, broder... Habiendo ganado... Nueva Miki... Recuerda que hay otra bebida, ¿no? ¿No? Se está escondiendo. Yo no me voy a ver... Yo con esa bebida haciéndole así todo el video. No, creo que lo puedas abrir así. No, ten cuidado. ¡Guau, broder! La abriste así, reas, pero no... Pero, a ver, ¿tú crees que porque me casé? Para poder abrir... Para poder abrir botellas. A escondidas de mi esposa. Bueno, dice... Chilcano Bar, sabor maracuyá. Tiene unos muñequitos como bien... No sé, como chenteros, como... Bien retro. Sí, como Discos 2. Ajá. Sí, sí, tal cual. ¿Qué tal? Sabe a maracuyá, me imagino. Sabe a maracuyá. Ese que vodka, ron, tequila, aguardiente... Licor preparado a base de pisco. ¡Guau! Interesante cómo se llama esa bebida, ¿no? Pisco. En Colombia un pisco es como un pavo, ¿no? Y hace... Así no sabía tampoco. Sí, 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 le dicen piscos. Me gusta, brother. Puedo hacer una comparación muy directa con una Smirnoff. ¿Ah, sí? Obviamente el Smirnoff es vodka. Y esto es... Con un poco de sabor, dependiendo, hay manzana o... Claro, sí, es lo que... Pero este es muy similar. Es muy similar, o sea, es como una bebida que puedo acompañar un almuerzo con esta bebida. Le voy a dar un 9. Gran puntaje. A mí no me gustó tanto la bebida, porque no la probé. Pero bueno, brother, 3, 2, síguete. Siguiente ronda. El ave nacional de Perú es... Es claramente un... Águila. No, tiene que ser como algo de los Andes. Yo diría que es como un cóndor. No. Pues el cóndor es el de Colombia. No, pero pues podría ser un cóndor diferente. Con dorito. Bueno, no. ¡El cuervo! ¡Una llama con alas! Ok, ¿y las opciones? Hubiera empezado por ahí, Clarita. Descartadas dos de las opciones que me viene. Tres con la llama con alas. Entonces, A. La vicuña. B. Se ve que ya dijeron, ¿no? El gallito de la roca. Y C. Un quetzal. Uno, dos, tres. B. ¿El gallito de la roca? Claro. Muy bien. Cero, no, hombre. Yo lo vi porque... Le dije, si algún día... Gallito de la roca. Si algún día tengo un animal, sería un gallito de la roca. A ver, busquemos acá. ¿Cómo se llama? Gallo. Gallito de la roca. O rupicola peruviana. Peruviana. Gallito de la roca. Uy, qué pájaro tan hermoso. Uy, qué pájaro más bonito. Es el pájaro más lindo que visto. No, no tendría un pajarito así porque me daría pena tenerlo encerrado. No, qué pájaro tan espectacular. 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 Gallo de la roca suena que es un... Es un cóctel. Un cóctel con hielo. Un cóctel con hielo. O sea, que ambos estuvimos juntos. Claro, bro. O sea, ¿qué quieres probar? Pues lo único que podríamos probar. No. No, no, no. Ah, ¿tú escoges uno y yo otro? Bueno, sí, puede ser. Y tú no pruebas lo mío y yo no pruebas lo tuyo. Claro que no, porque estamos escogiendo los dos ganamos. Mira, yo voy a escoger el Casino Mente. Yo voy a escoger el Chocabum. ¿Chocabum-bum? Abre tú primero el Chocabum-bum. Recordemos que este es con cobertura sabor a chocolate. A mí me parece algo como... Parece como a sabor a mora o a uva. No, no dice nada. Sí, por el color. Por el dibujito. Ah, son individuales. Wow. ¿Rico? ¿Vas a poder más o menos probar lo que es este? Está espectacular. ¿Por qué? No. Sí. Porque sabe igual solo que este tiene los... Ok. Los crisis. Pero sabe lo mismo. Listo. ¡Ristísimo! Me encantó. ¿Sabes a qué sabe? Hay una galleta que venden acá que es como beso de negra o algo así que se llama. No, pero no es eso. ¿No? Esa tiene como más melo por dentro. Pero muy rica esta galleta. Es espectacular. ¿Del 1 al 10? 9, 9 y medio. Sí, 8, 8. Muy rica. Ahora tú eres eso. Bueno, May. Esto me causa mucha... Llama mucho la atención porque es de menta. Son cubitos chiquiticos. Uy. Y tienen como por dentro tema mental o algo así. Vamos a probarla. Uy, huele resto a menta. Muy chévere el sabor. Nosotros en Colombia no tenemos estos sabores. No, menta tiene que ser un chicle. Exacto. Pero no, en nada más. Sí, tiene que ser chicle o holes, que es para aliento. Se siente muy rico, me gustó. ¿Sí? Pruébala tú. ¿No? No, porque tampoco le gustó para nada. No, es que me siento comiendo un chicle con galleta. Es una galleta con sabor a crema dental. Pero a mí me parece muy interesante el sabor. O sea, me parece muy diferente. O sea, sí, por lo diferente, por lo nuevo. Pero no las compraría. Es raro porque siento que ya puedo... O sea, tengo un muy buen aliento. Pero la galleta hace que no... O sea, de verdad. O sea, también... Te voy a dar un 4. Uy, o sea, ¿no las comprarías? No. Yo sí las compraría. Pero pues no están seguidos. O sea, ¿de 10 o cuándo? ¿De 1 al 10? Un 100. O sea, me gustaron, las compraría. Pero no son un 8. Entiendo. Ni un 6. Perfecto. ¿Qué suena así? Una picuña. Además que no, la que suena así era el alpaca. Era el alpaca. Pero bueno, bro, ¿cuánto vamos? Claro y tapo. 4-3. Fácil, va ganando por 1. Siguiente ronda. Siguiente ronda. ¿Con qué países limita Perú al norte? Tocas y dilo. Ah, bueno, que me parece. 1, 2, 3. Colombia, Ecuador y Brasil. Yo puse solo Colombia y Brasil. Colombia y Ecuador. ¿Con Brasil no limita? Pero es claro que tiene que limitar con Brasil. Porque hay una triple contera. Claro, nosotros fuimos en Amazonas. Hay una triple contera. Fuimos al punto exacto en donde se limita. Colombia, Brasil y Perú. Sí, 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 me parece. Vamos a buscarlo. Porque en ese caso ganaría Sebas, ¿no? Vivimos así. Ah, no, no. O sea, sí, sí. Claro, limita con Brasil, pero Brasil limita al este. No, brother, si tú te paras en esta punta y miras hacia el norte, ahí está Brasil. Perú limita por el norte, con Ecuador y Colombia. Por el sur, con Chile y Bolivia. Claro. Por el este, con Brasil. Y el oeste, con el océano Pacífico. Sí, no, es que Brasil está todo al lado derecho. Pero, o sea, sí somos... Ah, no, yo también sabía que... Sí, no, la cagué. Listo, hay un dulce que no vamos a poder probar. Listo, brother. O sea, que punto desierto. Bueno, siguiente ronda. Siguiente ronda. Nombre tres ciudades de Perú. Lima, voy una. Machu Picchu. Es una ciudad perdida. Es una ciudad. Claro, es una ciudad perdida. Machu Picchu. No. Ahorita confirmamos, eh. Parce, uno no sabe nada de Perú, Dios mío. Perú. Santiago de Perú. Es que... Ay, pues peruanos, pasa. No, mentiras tampoco. Cusco. Muy bien. Muy bien. Y en duda de lo de Machu Picchu. No, ¿cómo se te ocurre? Claro que sí, brother. Ahí vive gente. Sí, por turismo y tambor. ¿Por eso? A ver, Perú. Perú, Perú. ¿Otra ciudad de Perú? Pase, no sé nada de Perú. Perú tiene costa. Y debe haber una ciudad muy famosa en Perú de la costa. Estamos muy jodidos. Sí, no, de Perú. Nuestra cultura peruana es muy baja. Sí. ¿Sirven de Italia? Tambor. Porque fui hace poquísimo. Es que para uno conocer y quedarse así con las cosas, tienen que ir. Tienen que conocerlas y tienen que visitarlas. No, clarito. Vamos a ver el mapa de Perú y vamos a ver qué ciudades reconoceríamos y de pronto no. Lima. Sí, lo dije yo. Trujillo. Cusco. Lo dijo Sebas. Sí. Arequipa. Ay, ese sí. Qué estúpido. Arequipa lo he usado, lo he escuchado el resto. Pucallpa. No. Tarapoto. Iquitos. Ay, Iquitos sí queda cerca. Eso es cerca al Amazonas. Nazca. Nazca. Claro, las líneas de Nazca. Esas son en Perú. No sé qué son. Bueno, brother. Punto de cierto. De madre. Parte de la cultura peruana la tenemos en el nivel bajo. Pero la comida peruana es deliciosa. Así es. Espectacular. Al nombre tres platos. Toca hacer ese video. Pero bueno, brother. Punto de cierto. Seguimos uno por debajo, muchachos. Se están desuscribiendo todos los peruanos por nuestra... No, porque viene un punto en que vamos a ganar espectacularmente. Bueno, siguiente ronda. Siguiente ronda. Este es de verdadero o falso? La papa es de origen peruano? La papa? Uno, dos, tres. Verdadero. Muy bien, Santi. Obvio. ¿Por qué? Porque sale de Perú. Salió. Salió de Perú. Claro, hoy en día están más lugares. No, porque, por ejemplo, uno va a la tienda y papa voyacense. Papa francesa. Pero ¿sabes cuántos tipos de papa se cultivan en Perú? Más de tres mil. Uy, clarita. Ah, pero claro, porque como son tantas montañas, me imagino que es un terreno espectacular para la papa. Y el clima, yo creo también el clima. Porque es medio de ahí. Pero ¿por qué dices que nace en Perú? O sea, la papa fundadora. O sea, digamos que, o bueno, lo que yo diría porque yo no busqué bien. Que al haber tantos tipos de allá, entonces traen los que se adaptan acá y se quedan acá. Diría yo. Pero ¿qué pensarán, por ejemplo, los voyacenses que son los más... Paperos. Paperos aquí en Colombia? O sea, si a ti te dijeran... Tú sabías que la papa era peruana. Tú quieres voyacense y tú qué opinas. Ah, no? Pues yo diría... Genial. ¿Eso es el dolor? Qué buen dato. Vaya dato, pero tomada. Pero bueno, brother, ¿ganaste punto? Bueno, es hora. Es hora de las gomitas. Uy, las gomitas se me duelen. Muggle. Va a probar los muffles. Se ven deliciosas. Sí, se ven ricos. ¿Para qué? Son blanditas. ¿Qué tal? Está muy rica. Esto sabe a banano. Muchísimo a banano. Es un banano. O sea, me faltó pelar. Esto sabe mucho a fresa. No, pero ya no más. Dios mío. Y huelen rico. Huelen muy sabrosos. No, y no tienes ni idea del sabor. ¿Sí? Bueno, pues probaré en cacolando. Que no me aburro de su sabor. Sabe mucho a las frutas que pareciera. Y se ven blanditas, son ricas. No. ¿No? Son duritas. Son duritas, pero están ricas. Pero sabrositas. Sin embargo, con respecto a otras gomas, pues no están tan top. Ok. Es lo impactante que sabe mucho a la fruta. Le voy a dar un 6. Yo le voy a dar un 5. Porque no las pruebas. Bueno. O sea que ya vas dos por arriba. Tarita, ¿cuántas preguntas quedan? Quedan una. Quedan dos. Bueno, llegó el momento de ganar. Siguiente ronda. Siguiente ronda. Perú tiene su propia raza de perros. Entonces, es como... O sea, es una afirmación. Ajá. Tengo opciones. O sea, son los perros peruanos. Se conocen como perro peruano, perro calato o perro biringo. Y su principal característica es que... A. Tiene las orejas demasiado pequeñas. B. Tiene las orejas demasiado grandes. C. Tiene mucho pelo. O D. No tiene nada de pelo. Ok. 1, 2, 3. D. La respuesta correcta es la D. ¡Bien, Seba! Uy, yo nunca vi un perro sin pelo. Es un perro peruano. Es un perro peruano. Creo que yo sí había escuchado. ¿Por qué no iba a Perú? Los perros callejeros. Carejeros allá son... La pasan muy mal. No tienen pelo. Ay, qué pecado. No, mentira. Pero es una raza que es... Como que es muy famosa porque son perritos feitos, ¿no? Me está malos. A mí, entre más feo el animal, me parece más lindo. Lo quiero más. ¿Sí? Ahorita son tíno, pero ahí se nos... Quiero uno. Son bonitos, ¿no? Pero sí tiene pelito en la cabeza. Pero hay unos perritos de estos que son muy feitos y son los que concursan como en el perro más feo. Ay, qué pecado. Por ejemplo, ¿a ti te serviría resta un perro de esos? ¿Podrías cambiarlo por Queen o Mona? Para no tener que... Barrer tanto. Bueno, brother, decide. Llegó la hora de escoger. Bueno, creo que me voy a ir por algo que tú quieres probar y lo dijiste. Voy a probar la picaras. Picaras. Ah, picaras. Ah, no, porque no tiene tilde. Picaras. Picaras. ¡Guau! O sea, hay muchas galletas con chocolate en Perú. O sea, hay galletas de Navidad. ¿Noel? Pero con chocolate. Sí, como las del tarro metálico. Bien. Mmm, ricas. ¿Dele uno al diez? Ocho. Muy ricas, pero no son un diez. Ni un nueve tampoco. Un siete, porque... Lo más importante, brother, es que estoy a punto de alcanzarte. Y en esta ronda final vamos a creer la taza. A ver. Ronda final. Ronda final. Les voy a leer las trufas de una canción. Me van a decir qué canción es. O sea, ¿el punto es decir la canción? Ajá. En mis lágrimas te miré. En mis tristezas yo te besé. En mis caricias te dibujé. Sin verte jamás, de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Si me lo había prometido una y otra vez. ¿Y se supone que conocemos esa canción? ¿Tú estás escribiendo? Estoy haciendo el dibujito. Para pensar más rápido. ¿Es una canción peruana? Pues tiene que ver con Perú por algún motivo. ¡Perú! ¿La escuchan en Perú? ¿Acá también? No, no me suena la verdad. No me suena la verdad. ¿También? ¿Tampoco otra vez? ¿Otro estrofa? ¿Tú sí? Me aprendí de memoria aquella estupidez. Es mejor que te amen a que ames tú. Vaya inmadurez. Fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti. ¿No es un poema? Piensen, piensen. Unas pistas que fue muy viral. Eres mi bebé, mi bebito. ¿Perso? ¿Pero esa estrofa dónde sale? Está ahí en la canción. Ah, ¿las cartas que lee la vieja? Yo quiero ver. O sea, ¿no la canta? ¿No la canta? No, ella lo lee. Ah, ¿ella la lee? Yo sí decía, en cantas te mire. Yo decía, no, pero es que no rima. No, no, no. Yo decía, yo no escucho nada con esas. Ah, pero mira que acá hay una parte que dice. Caramelos de chocolate. Empapame así. Como un pionono de vitrina. Ahí sí, directamente podría yo decirte cuál era. Uy, no, pero es que aprenderse la carta sí estaba difícil. Eso quiere decir, brother, que quedamos empapados. ¿Y qué tiene que ver con Perú? Eh, salió por el escándalo del presidente, ¿no? Del presidente, ¿no? Del presidente de Perú. Y el man sale diciendo como yo siempre amaba a mi esposa. Sí, sí, es muy chistoso. Grande, Perú. Bueno, brother, creo que voy a probar los sublimes. Con esto acabaríamos este espectacular video, bro. Maldita sea, no puedo creer que haya perdido con él por el bebito fiu-fiu. No. Brother, mira, lo único que te voy a decir es que eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. ¿Esto será que se había mentado? Ya le tengo como desconfianza a todos los sabores peruanos. Yo no me acuerdo si lo probé. Interesante sabor. Trae maní y ya, chocolate. Es como esas yes de maní grandotas. A ver, eso sabe. Está rica. Me pondría un 7. O sea, muy rica, pero normal. Pero mira, se me puso el ojo rojo y todo el estrés. ¿En serio? Por perder. Oye, sí. Por empatar. No, mentiras, me está riendo, no sé por qué, pero... Pobrecito mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi fiu-fiu. Esa parte no la dejen. Bueno, brother, te empaté. Sé que es difícil para ti aceptarlo. Es algo duro, algo complejo. Empaté. Yo también. No, pero yo empaté primero. Ah, sí. No, porque yo te empaté. Pero bueno, muchachos, esperamos que les haya gustado mucho este video. En serio, muy bacano. Por favor, todos los peruanos, discúlpenos por no conocer mucho de sus culturas, colores, banderas, escudos. Sí, somos... Pero aprendimos. Pero aprendimos. Es lo más importante. Puede uno leer cosas, pero hasta que no viaja y... Y conoce de primera vana... Ahí ya no se le quedan las vainas. No se empapa. Es verdad. Pero bueno, muchachos, dejen en los comentarios de qué otro país quieren que probemos los dulces. Qué tal dulces de Ecuador, de Brasil. Me gusta la idea. Interesante, ¿sí o no? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y no siendo más por este video, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle click al ícono del cerebro. Suscríbete ya. Solo quedan cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Rocino! No quiero tu pesar. O sea, ¿por qué es necesario decir que no hay que metérselo en la boca? No, brother. No quiero hablar contigo.